Festejemos juntos los 12 años del ballet folclórico Sangre Nueva, junto a Rocío Moreira. En concierto, Antología de la Cueca, martes 14 y miércoles 15 de mayo, Teatro Raúl Salmón de la Barra, Ceja del Alto. En el cielo, ay, me duele el alma. Disfrutemos juntos la Antología de la Cueca. Invitados, Omar Valdivieso, director de Los Canarios del Chaco. Venta de entradas al 640-834-105-740-69290. No faltes, Rocío Moreira, en vivo.